Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Las canciones de uno de los íconos de la música mexicana sonarán del 22 al 24 de noviembre en Dolores Hidalgo, durante el Festival Internacional de José Alfredo Jiménez, quien en este 2019 cumple 46 años de su fallecimiento. El evento incluirá conciertos, exposiciones fotográficas, películas biográficas y un karaoke, que correrá a cargo de los fans que se concentren en el Jardín Principal el próximo 22 de noviembre a las 16 y 30 horas. Además, el hijo del ícono de la música ranchera, José Alfredo Jiménez Medel, presentará el libro Un Encuentro con mi Padre, una conversación ficticia que incluye anécdotas reales. El evento se realizará en el Museo José Alfredo. Por otro lado, la exposición fotográfica correrá a cargo de la Sociedad de Autores y Compositores, mientras que las proyecciones de películas de la vida del cantante tendrán lugar en el Museo Bicentenario. Por la noche, las actividades incluirán un recorrido por las cantinas de la tierra natal del poeta del pueblo. Los organizadores esperan que cerca de 32.000 personas disfruten del Festival Internacional José Alfredo Jiménez.